...como siempre aquí en El Poder en la Mira. Bien, y después de una larga reunión, los trabajadores de cultura de Cusco y personas ligadas a la actividad turística que iniciaron una huelga en Machu Picchu... ...decidieron suspender temporalmente su medida a fin de propiciar una mesa de diálogo. Tras una asamblea desarrollada en la plaza Manco Capac del distrito de Machu Picchu, pueblo, los huelguistas decidieron darle una tregua al gobierno... ...y asegurar un tránsito normal en las vías del tren para que la comitiva enviada desde la presidencia al Consejo de Ministros llegue sin problemas. Así también lo dio a conocer el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, y el alcalde de Machu Picchu, Elvis Latorre. Escuchemos. Hemos logrado contar con profesionales que nos permitan retornar a la plataforma de la Dirección Desconcentrada de Cultura... ...pero esta vez administrada en la nube virtual. Nosotros, desde el gobierno regional, elaboraremos el software acorde a los estándares exigidos a nivel mundial... ...para que nosotros podamos garantizar una compra transparente en los boletos para el santuario histórico de Machu Picchu. El gobierno local garantiza el levantamiento de las movilizaciones para que nuestros ministros... ...nuestro gobernador regional puedan estar presentes en Machu Picchu, pueblo, para iniciar la instalación de la mesa de diálogo. Y nos vamos en vivo hasta Cusco con nuestro corresponsal Raúl Cabrera, quien nos va a actualizar la noticia a esta hora de la tarde. Raúl, contigo, el último minuto. Buenas tardes, Paola. Efectivamente, el día de hoy acá a Cusco arribaron tres ministros encabezadas por la ministra de Cultura, Leslie Urteaga. A las siete y media más o menos llegaron al aeropuerto de Cusco. Sin embargo, iban a trasladarse hacia Machu Picchu. Lamentablemente no se trasladaron, emitieron un comunicado del Ministerio de Cultura señalando que no basta solo una tregua, sino que se suspende, en todo caso, la medida de fuerza. La ministra hace una hora dio una breve conferencia de prensa aquí en el aeropuerto Alejandro Velasco, a Cusco, y ha señalado que mientras no se levante, digamos definitivamente, este paro en el distrito de Machu Picchu, ellos no van a viajar. Viajar. Aparentemente no hubo coordinación porque el gobernador regional en horas de la mañana viajó hasta Machu Picchu, ¿no? Entendemos incluso en un tren especial. Hay una reunión allá en Machu Picchu, sin embargo, solo está participando el gobernador junto con la población. Y acá en Cusco están los tres ministros y también el alcalde del distrito de Machu Picchu. Este último ha mostrado su malestar, pues señala que, digamos, confiaba de que los ministros iban a viajar el día de hoy. Sin embargo, a las horas sacaron este comunicado señalando que no van a participar mientras no se levante, digamos, esta medida de fuerza. Hay un fastidio, en todo caso, que ha mostrado el alcalde de Machu Picchu, el Luis Latorre. Pero estábamos hablando de tres ministros, ¿no? Cultura, ambiente y comercio exterior. Exacto, Paula. Bueno, entonces, de verdad, Raúl, estamos informando día a día lo que viene ocurriendo en el Cusco. Esperamos que este diálogo se dé lo más pronto posible. Pero de momento, parece que no. No hay nada, absolutamente, Paula. Absolutamente no hay nada. Los ministros están acá en Cusco y posiblemente sea trascendido que retornen a la capital de la República, ¿no? Porque la población de Machu Picchu ha señalado que solo están dando una tregua de 24 horas. Solo habían dado tregua el día de hoy, ¿no? Seguramente en horas de la tarde habrá otra reunión, emitirá otro comunicado más desde la población de Machu Picchu. Y estaremos muy atentos a lo que va a ocurrir en todo caso y que de verdad este diálogo se dé ya cuanto antes. Porque el Cusco no puede estar paralizado. Estamos hablando ya de seis días, ¿cierto? Seis días, seis días. Ayer hablábamos quinto día de paro, hoy es el sexto día. Pero están en medio de una tregua de 24 horas, como dices tú. Pero de momento no se han sentado a conversar. Exacto, Paula. No hay ninguna conversación por el momento. Y el fastidio, ¿no? De los turistas, que no han podido viajar muchos de ellos. Y estuvieron en todo caso a la expectativa de que el día de hoy se podía instalar esta mesa y pudiera viajar. Sin embargo, esta situación no se está dando hasta este momento. Bien, Raúl. Muchísimas gracias. Como siempre, actualizándonos lo que viene ocurriendo en el Cusco. Que tengas buena tarde. Ahora les conto.